Reforma de la ley electoral, banca pública y control bancario de las entidades, eliminación de los privilegios a la clase política, derechos sociales ni un paso atrás. Esa se añadió simplemente como aportación de Barcelona que dijo hemos estado caminando mucho tiempo y de lo que nos hemos dado cuenta es que realmente el pueblo está preocupado por sus derechos que se están recortando. Entonces, vieron que era realmente importante incluir a ella. Vale, entonces ayer se hizo como un sistema de dado, de tiro un dado y van tocando las cosas, lo hizo Madrid. Entonces, se pidió a nuestra marcha que llevemos un lema relacionado con la reforma de la ley electoral. El resto, llevan el resto. A ver, no es que nosotros cuidamos la reforma electoral, es lo que quiero dejarlo en plan. Se reclaman seis áreas, ¿vale? Nosotros llevamos esa, pero después cuando nos unamos, pedimos todo, ¿vale? Y después, lo que hacemos es que eso va a ser una pancarta grande al principio y una pancarta encima nuestra para cubrirnos un poco del sol, ¿vale? Que Madrid ya nos dará el material para que cuando lleguemos al barrio podamos hacerla con pinturas, telas, etc. Aparte nos van a dar material para construir nuestras propias pancartas. ¿Y esas tienen que ser de la reforma electoral, Pablo? No, esas podéis poner lo que queráis. Si queréis reclamar una casa nueva para Bob Esponja o lo que queráis. ¡Sí, sí! ¡Libertad para Bob Esponja! Bueno, sí. A ver, lo que tenemos que decidir y es importante que haya una asamblea... Lo que tenemos que decidir y es importante que haya una asamblea mañana es el tema, ¿vale? Ahora tenemos un área temática, que es la reforma de la ley electoral o reforma del sistema electoral, ¿vale? Lo que hay que elegir es un lema. Entonces, mañana es necesario que tras terminar la marcha, yo sé que a lo mejor va a ser difícil, se decida un lema relacionado con ese área, ¿vale? Para poder llevar en la pancarta, porque siempre podemos escribir algo mejor que reforma electoral, ¿vale? Bueno, pues eso es una propuesta. Entonces, quien tenga propuestas, que las vaya pensando y entonces mañana las ponemos en tofén y decidimos qué lema llevamos y pasado, lo pintamos todos muy felices y de colegas en el material que nos den y ya está. Gracias. Ah, después, si se os ocurre alguna acción para realizar en Madrid estos días, hay varias, una cacerolada, el día... Yo propongo una cosa. Yo vengo de Avilés, ¿cómo se estuvo hablando? Perdonad, yo vengo de Avilés, yo, más gente hemos ido hablando a lo largo de la ruta y proponíamos un pequeño performance, que sería llegar allí y tomar el poder. Y decir que vamos a... ya que estamos allí, llevamos al gobierno que venga y como no están porque están de vacaciones, pues lo tomamos, el que fue a Sevilla, lo que vamos a ir. Entonces, y luego allí, como tomamos el poder, la primera ley que hacemos es juzgar a todos estos sinvergüentas, que tal y de cual, y luego nos vamos a deliberar, tocando los timbales. Entonces, si tenéis una idea tan chachi como esta, o mejor, o mejor, o lo que sea, ¿qué se hace con esto? Me la tenéis que... habláis conmigo y yo envío un mail. O podéis enviar el mail vosotros o como queráis, para la Comisión de Comunicación, cualquiera. Lo único que hacemos es escribirlo. Se lo enviamos a Madrid para que Madrid lo instruya en el programa, para que el resto de marchas que se quieran unir a esa acción, lo puedan hacer. También existe la posibilidad de que una acción sea vetada. Lo que se pensó fue, aunque una marcha decida hacer una acción, el resto tienen el derecho a decir, esto me parece un poco fuera de lugar. ¿Vale? Hay libertad para hacer las acciones que queramos, siempre y cuando el resto de marchas digan, ¿Vale? Yo a lo mejor no me uno a hacer esta acción, pero simplemente me parece bien que la hagáis. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis una acción que queráis realizar, entre hoy y mañana, y fuera hoy, que es mucho mejor, pues simplemente se escribe un email, envía a Madrid, y ellos lo incluyen en el programa sin ningún problema. Sobre todo para que el resto de gente de las marchas, entere y no solo nosotros, de repente desaparece. La luta no lo es porque se va a hacer una acción. Entonces, así, podemos hacer que el resto de marchas se enteren de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y yo creo que ya no hay nada más. ¿Alguien quería hablar? ¿Estáis todos cagaditos? Si alguien me ha visto la rueda de mi cáliz, por favor. Es nerviosa. Es nerviosa. Es nerviosa. Es nerviosa.